Bienvenido a Reviso de Relojes otra vez. Gracias por ver el canal. Aquí tenemos un Caravelle de Vulova. Estos son relojes que estaban hechos por la compañía Vulova. Y son como un poco más económico que los Vulova. Y es la marca Caravelle. Este está hecho en Francia. Y es un reloj deportivo. Este es de los 1970 y es mecánico. Este trae 7 joyas. Y yo voy a abrir el mecanismo por atrás para que ustedes lo vean. Pero la razón que trae 7 joyas. El mecanismo está hecho para 17 joyas. Pero como Vulova lo está haciendo más económico para la marca esta Caravelle. Lo hicieron con 7 joyas. Y yo les voy a enseñar a donde las joyas básicamente les faltan al reloj. Y eso, las joyas son más o menos para quitar fricción del mecanismo. Entonces los relojes duran más. Entre más joyas que tengan, normalmente 17 sería perfecto. Pero algunos relojes tienen 38 joyas. Tienen 26 joyas. Los relojes son más o menos para quitar fricción del mecanismo. Esos son como rubíes sintéticos. Pero este trae 7. El reloj está hecho. Es que no lo... Aquí lo tengo. A ver si anda porque no le ha dado cuerda. Este reloj es de cuerda. Y es 32 pulgadas de lado a lado en el case. El cristal está un poco, como usted ve, arañado. Pero no sé si es superficial. Posiblemente sea superficial y se le podría quitar eso. Este es un reloj deportivo. Tiene los marcadores en números. Y tiene secundario en la mano, en la mano roja. Que lo hace ser bien deportivo. A nosotros le pusimos un brasiler de piel. Con el buckle. Y entonces aquí ve la parte de atrás. Ese es enroscable para resistir agua. Ese es la parte de atrás del reloj. Y aquí tiene la marca del Bulova. Que es la compañía que básicamente lo hace para la marca Carabel. Este reloj... Estos relojes son buen hecho. Son hechos con buena calidad por el precio. No es como el Bulova, que es un poquito más caro. Pero los estilos que tienen son bien diferentes y deportivos en ciertos casos como este. Son relojes buenos para tener diariamente y para colectar. Si uno quiere empezar a colectar relojes, este es una buena marca para colectar los relojes. Yo me lo voy a poner en el pulso para que ustedes lo vean. Y aquí lo pueden ver en el pulso. Son relojitos que lucen bien y se sienten bien en el pulso. No cogen mucho espacio. Pero a la misma vez son claros. Básicamente son claros y se puede ver el horario, la hora bien claramente. Y lucen bien los relojitos estos. Están bien deportivos. Yo voy a ver si lo puedo abrir para que ustedes vean el mecanismo por atrás. Y aquí lo pueden ver. Este es el mecanismo. Está hecho por Bulova para Carabel y tiene 7 joyas. Si ustedes ven los primeros 3... Déjame ver si puedo señalarle aquí muy bien. Los primeros 3... Aquí los primeros 3 huequitos. Esos son para joyas. Pero en este caso... Las joyas no están ahí porque el reloj solamente tiene 7 joyas en vez de 17. Y hay varios huequitos que no tienen joyas. Que ellos para... Para no gastar tanto en el reloj. Lo hacen con la más que 7. Aquí usted ve en esta parte aquí. Esa es una joya ahí. La joya roja esa. Ese es un rubí sintético. Que ellos le ponen al reloj. Como ustedes pueden ver el reloj está trabajando. Y... Son buenos relojes. Son relojes que duran. Aquí está la parte de atrás del reloj. Entonces aquí tenemos el reloj Caravelle. Uno de los Caravelle de Buloba de los 1970. Yo los recomiendo estos relojes para alguien que quiera empezar a colectar relojitos, relojes. Este es una buena marca para tener. Es bien económico. Este reloj va a estar en venta en Etsy por el vendedor 14 Dolphin 1. Si usted lo quisiera comprar, yo lo voy a poner en la descripción abajo o en los comentarios. Yo le voy a poner el link para que si usted quiere ir a comprar el reloj. Lo puede ir directamente a la Etsy y comprarlo. Muchas gracias, que tengan un buen día y gracias por ver el canal.